Cindy Bernal nos presenta esta historia. Erika vivió la peor angustia que un padre pueda vivir. Al enterarse que Tony de tan solo 5 años estaba solo parado frente a la escuela, esperando que alguien lo recogiera. Le preguntamos que si ella sabía cuánto tiempo el niño estaba afuera, no me pudo dar respuestas. Erika, que es como la mamá para Tony, recibió la llamada ayer a las 10 de la mañana, reportando que el niño estaba enfermo. De inmediato fueron a recogerlo y fue cuando lo encontraron parado frente a la escuela, sin supervisión de un adulto. Nadie sabía que el niño estaba perdido o que no estaba en la enfermería. De inmediato Erika entró en angustia y preocupación, de pensar que su sobrino podía haber corrido peligro mientras esperaba. Pudiese estar en el hospital porque el niño lo hayan atorpellado, la escuela está enfrente de una calle. Pudiese estar en la estación de policía haciendo un reporte porque mi niño está perdido, alguien lo hayan agarrado. Eso es lo que más me preocupa a mí como madre. Nosotros hablamos con el distrito escolar de Los Ángeles que nos envió un comunicado. Hemos sido informados que un niño fue dejado solo sin supervisión unos minutos ayer. Frente a la escuela elementaria Sarah Collin, estamos felices de reportar que el niño está bien. Estamos agradecidos que los padres informaron esta situación. Nos disculpamos. La escuela tiene que arreglar lo que ellos necesitan que arreglar para que los niños estén seguros en su cuidado y que los papás vayan orgullosamente y dejen a los niños en la escuela sabiendo que van a estar bien atendidos y supervisados por todo el personal. Erika nos dijo que habló con la directora de esta escuela, la cual se disculpó por los hechos. Le aseguró que llevará a cabo una investigación para que esto no vuelva a suceder. Desde Paco y más Cindy Bernal, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.